Perdóname Perdóname si te hice daño Perdóname si te mentí Pues mi intención era quererte tanto Pues fui un tonto, te perdí Tú le dirás a ese otro que lo quieres Que lo amas Y yo aquí extrañando día con día tu mirada Un tonto, un tonto eso fui Un tonto, un tonto te perdí Espero que algún día te acuerdes de mí Ese tonto que no supo hacerte feliz Y fui un tonto para ti chiquita Y a su compa Gil Ramírez Tú le dirás a ese otro que lo quieres Que lo amas Y yo aquí extrañando día con día tu mirada Un tonto, un tonto eso fui Un tonto, un tonto te perdí Espero que algún día te acuerdes de mí Y ese tonto que no supo hacerte feliz Un tonto, un tonto que no supo hacerte feliz Un tonto, un tonto que no supo hacerte feliz Revilla Records La marca de los éxitos Gracias por ver el video.